¡Oh! ¡Saca! ¡Buena! Casi nos anotan ¡Oh! ¡Tortero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! La neta está bien apretado, dijeras Sí, está apretado ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy nos encontramos en la gran final Pero... En la casa Juan Monterrey, Mario, en la gran final Pues del fútbol mexicano Sí, vamos a ver quién gana Es el primer partido La verdad va a estar bien reñido Esta vuelta va a estar en Guadalajara No sabemos si quisieran que fuéramos a Guadalajara Pero son caros Si no alcanzamos boletos por la venta preventa Es que ahorita Más que nada No han vendido nada en taquilla Exacto Sino que todo en línea O en preventa Que siempre les ayuda más a los que tienen la membresía Sí, nosotros queríamos ir Pero creo que va a estar un poco difícil Porque... Pues... Ya los vendieron todos los boletos La mayoría de boletos Un ejemplo Que salen un día antes de los boletos a venta general Y... Va a estar muy complicado Todo México quiere ir La neta Pues son equipos muy grandes, Mario Son... Finales de demanda Un ejemplo... Un ejemplo... El boleto de 900 Lo están dando de 5000 pesos Exacto... Eso es demasiado dinero Y es el de 900 pesos, eh O sea, el más barato Cuando los ves así chiquitos Pero a esos están los precios Así que vamos a ver De todos modos esta es la final de ida Y la de vuelta va a ser en Guadalajara Y pues que ganen mejor Y la neta si hay tigres o regios de aquí Pues también se vale Pues es un buen equipo Es muy buen equipo La neta buena final Se coordinaron a la final de hace tiempo Sí, vamos a ver qué tal ¡Vamos Chivas! Recuerden dejar sus likes para todos estos videos Exacto, ojalá y metan gol Pasean los dos Pasean los dos Bueno... Pero tigres trae también un cuadro muy muy bueno Sí, pero como todo chivista pues de corazón apoyando a nuestro equipo Aunque obviamente tigres trae buenos jugadores, trae buen cuadro No, tigres está reñido Es un equipo bueno, o sea No decimos nunca que es un equipo malo porque Sí es bueno el equipo Miren, aquí estoy comiendo papas Ah, chulada con pepino Es lo que vamos a botanía el día de hoy Explicarle a muchas personas Igual que no saben sobre la final Que esta final en el 2017 la ganó Chivas Y fue justamente igual O sea, hagan de cuenta que fue tigres versus Chivas Una final exactamente igual en 2017 Ya empezaron el pitazo Minuto 23, Mario Minuto 23 Tiro libre Primera jugada para Chivas Vean qué pasa Ya nos hemos salvado muchas jugadas de tigres, eh Sí, ya Es una jugada buena En la que puede pasar algo o no Ah, rebotó, güey Van poquitos minutos Pero la neta están jugando muy bien, güey Todos están como concentrados, intensos En la espera de a ver qué pasa Lo que pasa es que todavía falta un partido 90 minutos todavía falta mucho Pues sí, pero fuera mejor con victoria O sea, asegurada Pues sí, pero en un partido En un segundo partido puede pasar muchas cosas Sí, claro, obviamente Como lo vimos en el clásico anterior, Mario Clásico Nacional de México Pasaron muchas cosas que nadie esperaba Sí, no Pero hay que usar la frase Hay que creer Hay que creer Queda 25 minutos Va, pues, apenas la mitad de la mitad Minuto 38, Paul Tiro de esquinas Está en tiro de esquinas Vamos a ver qué pasa Es que son las llegadas que ha tenido Chivas realmente Por eso les estamos mostrando así Sí, más que nada resumido A ver Ah, salió Good bye Pelotas Ha llegado muchas veces También tigres Pero las ha defendido bien Fíjate que está muy cerrado ahorita todavía Todavía no ha habido jugadas así como para Muy así de grito Para los emocionantes Pero, pues, ha habido jugadas cerradas de chivas No más Por ejemplo, ahorita va una jugada de tigres ¡Ay! Tómalo 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 Con el corazón Hicieron ¿No se puede tomar con el corazón así? Ah, buena Ya, se acabó Se acabó la jugada de tigres ahorita esta jugadita Pero han estado así De lado a lado De lado a lado Aunque se han llegado muchos tigres también No más que han sabido defender mucho Ahorita, hace rato Iba a haber un error de chivas Donde nos iban a meter gol Pero... Todo bien Todo a salvo Yo no sé cómo le pega ¿Qué pasó? Es bien ¡Era gol! ¡No manches! ¡Se le fue! Chivas tuvo una ¡Maldita sea! Se la dio tigre Tigre se la dio Y no la supo definir ¡Chingo! ¡Ay no! No manches Es no más abajo Abajito No ocupa pegarle un reflazo ¡Ay no! A punto de estar en ventaja No wey Será la última jugada de chivas A medio tiempo Pero ve la jugada que tuvo chivas Y no aprovecharla Es una final Es una final Es muy malo para tirar ese cone Ya van muchas que fallan ¡Ay tigres! Nada, ya se acabó el primer tiempo Ya Ya A medio tiempo 0-0 Vamos por el segundo tiempo Chivas tuvo una También tigres tuvo otra También tigres tuvo varias Ha reñido Sí, se ha reñido Vamos a ver como nos va en el segundo tiempo ¡Vamos! 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 No es cierto Acaban de sacar a Vega Y al Bocone ¿A qué equipo le vas? A mi uno Estoy nervioso Estoy viendo el partido Ahora estoy callado ¡Ah! Está muy nervioso Mirad ¡No corre ese! ¡No manches! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Vamos! ¡Adelántale! ¡Vamos! 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 ¡Ay! Tiro de esquina ¡Tiro de esquina! ¡Estoy nervioso! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No fue nada! Se tiró de esquina ¡No hizo! Saca de meta ya Se acabó el peligro ¡Minuto 60! ¡Tápenla! ¡Tápenla! ¡No los dejen! ¡Tápenla! ¡No los dejen! ¡Chivas! ¡Aaah! ¡Sácalo! ¡Buena! ¡Minuto 62! ¡Casi nos anotan! Pero si no fue trabajando ¡Chivas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chivas! ¡Quieren penaltires! ¡Pero no! ¡No hay nada! ¡No hay nada aquí! ¡Que siga el juego! ¡Sin ni siquiera manotazo en la cara ni nada! ¡No! ¡Él iba por el balón! ¡Es que la tapó! ¡Pollo! ¡Piro libre para Chivas! ¡Minuto 65! ¡Ay caray! ¡A ver! ¡A ver qué hacen! ¡Vamos a esperar! ¡No hay que hablar! ¡Porque todo cambia en los partidos de fútbol! ¡No! ¡No pasó nada! ¡Se fue! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Córrele! ¡Cálma! ¡Con calma! ¡Con calma! ¡Qué pedo Mario! ¡No manches! ¿Qué cambios están haciendo? ¡Han hecho muchos cambios en Tigres y en Chivas! ¡Casi todo el equipo! ¡Que sacan de onda wey! ¡O sea! ¡Han cambiado todo el equipo! ¡Neta! ¡No! ¡No lo explicamos! ¡Qué pedo! ¡Está raro! ¿Lo dejarán? ¿Solamente para el partido? ¿El siguiente partido? ¡No sé! ¡Pero cambiaron casi a los 11 jugadores! ¡Minuto 65 y ya! ¡Como que se están aguardando para el siguiente partido! ¡Ya van a ir con todo! ¡No sé wey pero! ¡Si está muy! ¡Está raro! ¡El partido! ¡No al 0-0! ¡Minuto 75! ¡Sí el partido está! ¡No se han visto muchas llegadas por parte de los equipos! ¡Está apretado! ¡No! ¡Nomás jugadas así! ¡Jugadas! Y ya sacaron a... Bueno... ¡Ya cambiaron a varios jugadores! Dijieron a mi papá... ¡Cambia a todo el equipo! ¡No nada! ¡Ya! ¡Hail ahí! ¡Guy! ¡Iba un gol! ¡Así nos doy! ¡Iba un gol de Tigre! ¡Estuvo cerca la bala! ¡Muchas wey! Es así que... ¡Tuo canijas! ¡Minuto 68! ¡Claro! ¡Me va a dar un paro cardiaco! ¡Ah! De la que nos salvamos... Tiro libre de tigres, güey, minuto 80, 10 minutos para el final. Ojalá y peguen la barrera ahí. Que pegue poste. O que salga, güey. No, que no pegue poste, güey. Ah, no, rebote. Güey, ahí está. La destruo la barrera. Ay, carajo. Tiro de esquina. Tiro libre. Ah, tiro libre, neta. Te vi que no sabe de fútbol. Tiro, pero de... ¿De tigres? Tigres. ¡Ah, soltero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla, güey! ¡Buena! Minuto 82. Se vio cerca desde el gol, pero de tigres. La neta está bien apretado, dijeras. Sí, está apretado. Vemos más cerca a tigres que a chivas. La neta. Se acabó el partido, Mario. Y nos fuimos 0-0. Una final, güey. La decisión se va a llevar en el estadio Atron. Va a estar bien rellida y sí va a estar con todo. Van a dar todo ahí, porque aquí como que estuvieron nomás midiendo. Queríamos ir al estadio en Guadalajara, que va a ser la final ya definitiva. Pero vamos a ver si alcanzamos boletos. Si no alcanzamos, pues definitivamente no vamos a ir. Sí, porque es más seguro ya ir con boleto en mano. Ajá, exacto. El sábado va a haber reventa general y vamos a tratar, a ver si podemos. Si no, pues ni modo, definitivamente no vamos a poder. Aquí en casa. Esperemos dejen su like. Suscribanse. Aquí en la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Instagram. Y a TikTok. Y a todas partes. Así que nos vemos en un siguiente video. Y hasta la próxima. Vamos a ver. A ver quién se queda con el campeonato de México. Sí, si chivas o tigres. Pero vamos a ver, va a estar reñida. Vamos, chivas. Bye, bye. Nos vemos. Bye, bye.